¡Señoros, señores, campos y caballeras! Tengan ustedes su agrado en agradecer lo que gentilmente les vamos a ofrendar. Genitalmente un recital de música, a saber, con alguna intervención cuasi teatral. Y entonces, para empezar, les vamos a interpretar nuestra primera canción. Que vaya casualidad se encuentre en primer lugar del repertorio en cuestión. Tengan a bien entonces recibir, con atronador aplauso y gran fervor, ¡permítaseme decir, las tareas! ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Cuáles son nuestras raíces si soy un árbol podado? Si somos cantos rodados, si somos las cicatrices, somos los infelices que no son de ningún lado. ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son las tradiciones de nuestros antepasados? Ser blancos y colorados, ser uruguayos campeones, mantener las ilusiones y ser desilusionados. ¡Conga, conga, 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 que siga la milonga! 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 ¡Sopita, de gansos! ¡Sopita, de gansos! ¡Sopita, de gansos! ¡Sopita, de gansos! ¡Sopita, de gansos, de gansos, de gansos! ¿Cuál será nuestra cultura? ¿Cuál será nuestra cultura si fuimos colonizados? Somos nietos de migrados, hijos de una dictadura Es decir, somos basura sin futuro en el pasado Gracias por ver el video